¿Cómo usar los buses de efectos? Bien, sin importar el dock que utilices, los principios son los mismos, a lo mejor la dinámica puede cambiar un poco, pero los principios son los mismos. Vamos a ver el ejemplo para voces, aunque puede funcionar para cualquier track, sin embargo en voces es lo más común. Tengo estas cinco voces que realmente es una voz principal, otra voz principal que por donde está el ciclo no va a participar en esta sección y estos coros de aquí. Y a su vez yo tengo definido que ellos, además de los efectos que tienen directamente insertados en el canal, mandan parte de su señal a otro bus o a otro track, que en ese caso por ejemplo la voz principal manda al bus uno y el bus uno es este de aquí y es un short delay. Después tenemos el bus dos que es un long delay, es un delay más largo y también tenemos un reverb que también lo mando por ahí y un bus 5 que es un efecto especial y el bus 4, bueno creo que ninguno de ellos participa en el bus 4 porque es el subpix. Ok. ¿Qué utilidad tiene esto? Bueno, bien rápido y sencillo. Si yo quisiera aplicar delay a cada una de estas voces, la manera más arcaica de hacerlo es insertar este efecto en cada uno de los tracks aquí y eso consumiría más CPU, más recursos, más tiempo y también afectaría porque si no respeto más o menos el mismo tipo de delay, el mismo tipo de reverb o de efectos en la mayoría de los tracks, puede que no suene como una sola mezcla, una sola canción. No estamos en contra de utilizar muchos efectos, simplemente que tratemos de que por ejemplo las voces se encuentren en el mismo espacio utilizando el mismo efecto. De esta manera entonces yo estoy mandando, utilizando únicamente un short delay, ahí mando a todos. ¿Cuánto? La cantidad que yo le indique aquí. Vamos a ver el ejemplo. Tengo la voz principal. Voy a utilizar primero los coros. Vamos a utilizar estos de aquí. Lo voy a poner en solo y así suena. Son los efectos que suenan entre delays y reverbs. Me parece que es el boost 3, si es el espacio o el reverb que está aquí y el boost 5 que es este efecto. Vamos a ver cómo suenan las voces sin el boost 3 que es el reverb. ¿Qué sabes tú? 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 Ahora sin el efecto del final. ¿Qué sabes tú? 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 cómo se hace bien lo voy a hacer como si fuera el primero es este de aquí bus elijo un bus que esté vacío por el bus 6 y automáticamente me crea un nuevo track y en este track yo inserto el efecto que quiera aplicar que en este caso fue el river aquí en logic está en river space designer y aquí está de esa manera estoy haciendo una una cadena un enlace entre este track con el bus 6 va a mandar señal a este de aquí que es el bus 6 a este le puedo poner el nombre que yo quiera lo que nada más prueba para el ejemplo y cuánta señal le quiero enviar si yo ahorita lo tuviera así no estaría enviando nada pero en cuanto yo empiezo a aumentar este volumen de aquí empiezo a aumentar la cantidad de señal que yo quiera cuánta bueno de acuerdo a lo que se requiera no es una es una manera de hacerlo luego a quitar sin envío y posteriormente todos los demás tracks como el bus ya está abierto yo puedo estar los enviando el hijo el bus 6 que es prueba igual envió la cantidad que yo quiero eso es lo que hice simplemente la verdad es que es muy sencillo y es muy útil y en la voz principal bueno la voz principal vamos a escucharla en una sección que participe más por ejemplo aquí así que sabes que es realidad si todo el tiempo rechazas la verdad como te atreves ahí está en seco no tiene nada que no tiene nada que es realidad si bus uno que es este short delay que sabes tú de lo que es real y después tenemos el bus 2 que es long delay que sabes tú de lo que es realidad si todo el tiempo rechazas la verdad como te atreves a decirme que es decirme C pues SI aún no sabes que sabes tú de lo que es realidad y toda el tiempo Que es como ensuciar un poco la voz Metí este CLA Effect Es este preset que está por aquí Que se llama Solo Burn Y lo que hace es ensuciar la voz ¿Qué sabes tú de lo que es realidad? Si todo el tiempo rechazas la verdad ¿Cómo te atreves a decirme quién soy? Si aún no sabes tu propia idea Ok, y la sección en la que estábamos suena así Antes de que te vayas Tengo un regalo para ti Es completamente gratis No te cuesta nada Es una guía de equipo de audio Si tienes dudas en qué interfaces Qué monitores, qué micrófonos Qué audífonos podrías utilizar Para producir algo que suene muy bien Y no quieres gastar mucho dinero en ello Es una lista de recomendaciones Prácticamente todo lo que viene ahí Es lo que yo utilizo Y la guía es totalmente gratis Es un PDF de ejemplos Que yo te recomiendo Que podrías adquirir El link está en la descripción del video Te va a pedir únicamente tu correo electrónico Para hacerte llegar la guía Y eso sería todo Yo te espero en otro video ¡Gracias! ¡Gracias!